Los ítems para tener en cuenta al momento de la selección final va a ser el estado de forma actual de nuestros jugadores en ese momento, que es tal vez la máxima preocupación de todos y en la nuestra la máxima ocupación, porque tratamos a través del plan de acompañamiento que le tenemos de darle las posibilidades de que eventualmente terminen jugando en sus respectivos clubes. El segundo ítem va a ser el estado atlético de ellos, si han seguido o no el programa de acompañamiento que tenemos. Tercero, la consistencia con cuántas veces y cuándo han sido convocados. Y cuarto, las excepciones, que como bien lo dice usted, ojalá que aparezca uno o dos jugadores que nos sorprendan a todos y estén en esa lista definitiva. Si casos se han visto, el caso concreto de Andrés Guardado y ojalá que aparezcan otros jugadores que puedan competir igualmente por un puesto. Entonces, a lo hoy yo diría que los 40 jugadores que normalmente componen el pool de jugadores tienen la obligación, ojalá, de seguir ese plan y de lograr minutos de juego en sus clubes. Y para marzo tendremos, yo creo, un mejor conocimiento de quiénes realmente lo han hecho y quiénes están o serán posiblemente los convocados. Gracias.